Los datos nos muestran que Navarra ha mantenido básicamente sus bajos niveles de desigualdad y pobreza, aunque con un ligero repunte. Mientras la pobreza relativa ha bajado una décima, la pobreza severa creció una décima según la estadística de renta de Navarra. En cuanto a la tasa de pobreza arope, aunque hemos crecido tres décimas de 11,7 a 12, seguimos siendo la comunidad con menor tasa y más lejos de la media española que crece nueve décimas hasta los 26,4. Como ven, Navarra tiene una tasa inferior a la mitad de la media española. Los datos presentados por la estadística de renta de la población navarra, que es la más ajustada a la situación de Navarra, muestran un descenso continuado de la tasa de riesgo de pobreza, con un leve repunte del 0,1 puntos en la tasa de pobreza severa en el año 2019. Por el contrario, la encuesta de condiciones de vida ofrece un panorama más negativo, reflejando un incremento tanto de la tasa de riesgo de pobreza como de pobreza severa para la comunidad fuera de Navarra. En general, la situación de Navarra destaca por una menor pobreza y desigualdad en términos comparados interregionales y con otros países de la Unión Europea, si bien no se puede obviar que al mismo tiempo hay una preocupante discordancia intrarregional, tanto en algunos grupos poblacionales como en el territorio, con notables diferencias entre el norte y el sur.